Tomás Mejía Tomás Mejía nació en Pinal de Moles, Sierra Gorda, en Querétaro. Eso quiere decir que era de una familia indígena de origen otomí. Siempre se jactó de ser descendiente directo de los aztecas, lo cual le dio gran popularidad entre las tropas. A pesar de sus orígenes, siempre luchó por el Partido Conservador. Eso quiere decir que siempre estuvo a las órdenes de Maximiliano I de México. El general José Urrea fue la principal influencia para que se uniera al ejército. Como tenía un amplio conocimiento en caballos, al ser domador y jinete experto, le ofreció el puesto de alférez inmediatamente. Pero al final de su vida llegó a ser comandante de la caballería del imperio. Fue pieza clave en la Batalla de Buenavista que se llevó a cabo entre el 22 y el 23 de febrero de 1847, que también se llama Batalla de la Angostura, porque fue llevada a cabo en el puerto de la Angostura, cerca de Saltillo, Coahuila. Esta batalla es de las pocas que se consideran un empate táctico, ya que el ejército mexicano se retiró y el estadounidense se disolvió durante la misma. Junto con José Antonio Montes Velázquez, proclamó el plan de Sierra Gorda que llevaba como emblema el grito, religión y fuero. El presidente Miguel Miramón lo nombró general de división, ya que fue esencial para la derrota de José Santos de Goyado durante las batallas de Tacubaya en 1858. En 1860 enfrenta a Jesús González Ortega en la Batalla de Silao, Guanajuato, y junto con Miguel Miramón es derrotado. Esta derrota frente al ejército conocido como Constitucionalista, inició el declive del ejército conservador. Con esta derrota, a pesar de que Miramón decide irse al exilio a Europa, Tomás Mejía regresó a Querétaro y se ocultó en la sierra y siguió en la lucha contra Benito Juárez. De hecho logra derrotar a Mariano Escobedo en San Luis Potosí, pero le perdona la vida. A pesar de que al principio no estaba convencido, Tomás Mejía terminó luchando del lado del ejército francés, siempre al mando de Maximiliano, debido a que tenía la convicción de que los franceses no querían invadir México y que al contrario solamente ayudarían a que Maximiliano se mantuviera en el poder. Sin embargo, al ser vencido en San Luis en 1867, ahora por Mariano Escobedo, a quien había derrotado con anterioridad, tiene que huir a Querétaro, donde se reúne con Maximiliano y Miguel Miramón y son capturados ahí. Junto con el emperador fue condenado a fusilamiento y así se cumplió su condena el 19 de junio de 1867. Dicen que fue el único de los tres que en ningún momento dejó de mirar a los tiradores con su uniforme y nunca dejó de mostrarse orgulloso por lo que había hecho durante su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!